Se trató de cuatro sujetos que ingresaron a los casitos de pasar por familiares. Esto fue en el registro, en el control interno que tiene el hospital. Sin embargo, bueno, como parte de la labor y la función que nosotros tenemos, inmediatamente recabamos lo que de manera inmediata se debe hacer como primer respondiente y hubo algunas entrevistas, pero también algunas imágenes contundentes. Todos estos datos ya fueron proporcionados, por supuesto, a la Fiscalía, quien va a tener en su haber toda la investigación, la línea de investigación, con la información que ya fue obtenida en su primer...